Hola chiquititas, bellas, preciosas y hermosas, ¿cómo es? Espero que estén súper, súper, súper bien, oigan, ¡qué rápido ya! Vlog más 10, número 10, no es cierto, vlog más 11, con este, ya me acordé porque subí el otro maquillaje, entonces ese es el 10 y este es el vlog más 11. Oigan, pues yo ya terminé de hacer mi quehacer, ya estoy bien a gusto, ahora sí, adivinen a quién tengo aquí, pues nada más y nada menos que a mi esposo, bueno, o sea, siempre está aquí, ¿no? Aquí vivo y todo, pero, pues ya salió de vacaciones, gracias a Dios, como cada año, él sale casi un mes, va a estar aquí en la casa casi un mes conmigo, este, es cuando, pues más lo disfruto porque, pues, podemos estar levantándonos juntos, este, desayunando juntos, comiendo juntos, cenando juntos, y ya por fin salió de vacaciones, gracias a Dios, él le dan casi un mes de vacaciones, entonces, este, pues ya ayer fue su último día de trabajo, ahorita, pues ya no va a regresar hasta enero, y, este, o sea, primero Dios y Dios quiere, hasta el 2021 ya regresa al trabajo, y ahorita no está, ahorita él fue rápido aquí, no tiene mucho que se fue, fue rápido aquí con un mecánico porque tenía que ver algo de su carro, entonces, este, pues ya no va a tardar, le dije que mientras él iba, pues yo me apuraba aquí a hacer el quehacer, que no era mucho ayer, como ya sabía yo que ya él salía de vacaciones, ay, perdón, que ya salía de vacaciones, este, dije no quiero tener como que tanto tiradero, hoy quiero estar tranquila, aparte es viernes, luego sábado, domingo y así, ¿no? que ya no hay tanto tiradero porque, digo, Manuel, pues ya también hasta eso él la aporta aquí ayudando a que no haya tiradero aquí en la casa y cosas así, creo que me hace más tiradero mi esposo que Manuel, de hecho, este, pero bueno, entonces le dije que fuera y ya mientras yo me apuré, este, pues nada más la ve los traces de lo que cenamos ayer, lo que desayunamos hoy en la mañana, nos paramos, nos levantamos y desayunamos súper rico, que creen que, aparte, me gusta mucho cuando sale de vacaciones porque la verdad es que siento que hasta yo descanso, también yo salgo como si fuera de vacaciones, como si saliera de vacaciones, porque obviamente yo diario me levanto con él de lunes a viernes, este, nos levantamos a las 6 de la mañana y obviamente, pues, como toda buena esposa mexicana, me levanto a ponerle su lunch, me levanto a que se lleve comida también, pues pobrecito, él casi no le gusta mucho, sí comía antes, estaba muy acostumbrada a comer en la calle, pero ahorita pues ya no, que ya me tiene a mí, entonces, a mí me gusta cocinar, entonces sí se lleva él su comida al trabajo y, pues, me levanto a ponerle su lunch y aparte me levanto a plancharle su ropa y ya después de las 6 de la mañana yo ya no puedo dormirme, él a veces me dice, vuélvete a acostar y duérmete, pero yo ya no puedo, o sea, yo ya no estoy acostumbrada, porque igual lleve muchos años donde yo, pues, trabajé también, entonces, ahorita pues yo estoy haciendo mis cosas, aquí también estoy trabajando, pero yo, por mi propia cuenta, entonces, este, no es como que me vaya a trabajar a una empresa o algo así, pero, pues sí, fueron casi 10 años los que yo estuve ahorita trabajando, yo no sé si más adelante, no creo porque tenemos otros proyectos, pero, este, si no, pues ya, yo estoy acostumbrada a levantarme temprano de todas maneras, de cualquier forma, y ahorita, pues, hoy nos levantamos, les digo, a las 6 de la mañana, porque yo creo que nuestros ojos se acostumbran también a levantar, llevan un ritmo de vida, entonces ya nos levantamos y, este, y nos volvimos a quedar dormidos hasta las 10 de la mañana, bien rico, la verdad es que ya quería yo descansar, me hacía mucha falta descansar así de esa manera, y, este, y, pues sí, ya nada más nos levantamos, ya después levanté a Manuel también, nos metimos a bañar los tres, bueno, cada uno, y, pero los tres nos bañamos tempranito, y ya después desayunamos, nos aventamos un buen chismecito en la mesa, este, me gusta mucho los días así, pero le digo a él que se me hace como sábado, no sé, que se me hace así como, sí, se me hace como sábado, no sé por qué. Oye, ya les dije que ya saliste de vacaciones, ¿qué sientes que me vas a tener aquí? Bueno, más bien, ¿qué sientes que me vas a estar soportando tanto tiempo? Lo más dicho es al revés, que tú vas a tener que aguantar a mí, pero, pero tú crees aguantarme a mí, casi un mes, ¿qué me dices? ¿No crees aguantarme? ¿Casi un mes? Tengo que, no es que quiera. Chicas, vamos a ir ahorita a comprar una pizza, porque se nos antojó comer pizza, de hecho, se nos había antojado desde ayer, pero, pues, ya no pudimos salir, entonces, este, bueno, más bien a Rodolfo le dio flojera de salir, entonces, ya no pudimos ir por pizza, y vamos a ir ahorita, este, yo creo que vamos a pedir una de pepperoni, porque hoy no hice de comer, y mañana quiero hacer, este, pozole, entonces, pues, sí, vamos a... ¡Gracias! 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 Aquí el vlog, o seguirlo hasta mañana, porque siento que sí está como muy cortito, o ya estoy como acostumbrada a hacerlos un poco más largos, pero realmente hoy no hicimos como que nada, este, estuvimos aquí en la casa, nada más fuimos por hacer unos pagos, y ya después pasamos por la pizza, y ya terminamos de cenar, este, cenamos, les digo pizza, y aparte quedé súper llena, y ahorita pues ya nos vamos a dormir, hoy es día 11, es día de las lupes, es día de la Virgen de Guadalupe, aquí en México es esa tradición, y, este, hay muchos cohetes también, y aparte, este, sentimos feo, porque siento que todos los perritos, pues, se asustan con los cohetes y eso, ahorita el mío ya se fue a acostar, él se duerme con mi hijo, pero pues tiene su camita y todo eso, entonces, como que no se quería quedar, eh, porque estaban tronando muchos cohetes y eso, y me da mucho coraje que tronen cohetes, porque si se asustan bastante, los que tienen mascotas me van a entender, yo sé que es una tradición y todo eso, pero, este, si se asustan mucho, si, si, si llora, y así, si sentimos muy feo, ya está, mi cabello se me ve todo esponjado, pero, es que si me caieron varias gotitas, cuando nos bajamos del carro, ya lo pensé bien, y yo creo que sí voy a dejar hasta aquí el vlog, porque, de cualquier forma, yo les había comentado que, eh, posiblemente mis vlogs iban a ser súper, súper cortitos, porque, obviamente, pues, por lo regular siempre les grabo de tres días, y ahorita, pues, no, nada más, es un vlog diario, entonces, prefiero que nos veamos el día de mañana, y, este, eh, es que, luego si se acaban las ideas, se los juro, de estar grabando diario, porque yo estaba acostumbrada, o estoy acostumbrada, a estarles grabando, a lo mejor vlogs de tres días, o dos días, o así, entonces, ahorita, como que grabar un vlog diario, imagínense, luego, pues, si no sabemos, o sea, se hace como muy cortito, como ahorita, luego no hace uno nada, y ni modo que les esté grabando, como me estoy rascando los pies, o como me estoy, pues no, entonces, yo creo que si vamos a dejar el vlog hasta aquí, eh, finalmente, como quiera, pues, yo les quería compartir, y, para eso son los vlogs más, para estarles compartiendo lo que hacemos día a día, sin filtro, sin nada, eh, que ustedes sepan de nosotros, en nuestro día a día, sin importar que sean, eh, o hagamos poquitas cosas, o muchas, no importa, y, este, pues ya me voy a dormir, porque ya, si ya me dio un poquito de sueño, ya nada más ahorita me voy a quitar mis pestañas de vaca, y, eh, o de araña, esas sí parecen como de araña, ¿no? Tienen patas de araña, y, este, pues sí, ya voy a descansar, ya Rodolfo ahorita también se va a subir a acostar, eh, no tengo mucho sueño, pero, yo creo que vamos a estar, igual le voy a decir que vamos a una película, o, igual y ya me acuesto y si me da sueño, no sé, pero bueno amigos, ya me voy a despedir, y prefiero despedirme de una vez, antes de que se me van a olvidar, como en los otros vlogs, y les tenga que hacer una frasecita de que me voy a dormir, entonces, de una vez me despido, cuídense muchísimo, y como sea, pues nos vemos el día de mañana, si Diosito lo quiere, cuídense mucho, descansen, y les mando millones de besos, bye.